Música Próximo arribo a la estación Terminal La Paz Por su seguridad, ningún pasajero debe permanecer a bordo Por su operación, gracias Próximo arribo a la estación Los Reyes Comando de agilizarse junto, por su operación, gracias Próximo arribo a la estación Santa Marta Comando de agilizarse junto, por su operación, gracias Próximo arribo a la estación Acatitla Comando de agilizarse junto, por su operación, gracias Próximo arribo a la estación Peñón Viejo Comando de agilizarse junto, por su operación, gracias Próximo arribo a la estación Tepal Cates Comando de agilizarse junto, por su operación, gracias Próximo arribo a la estación Canal de San Juan Comando de agilizarse junto, por su operación, gracias Próximo arribo a la estación Agrícola Oriental Comando de agilizarse junto, por su operación, gracias Próximo arribo a la estación Terminal Banditlan Correspondencia de las líneas 1, 5 y 9 Comando de agilizarse junto, por su seguridad, ningún pasajero debe permanecer a bordo Por su operación, gracias 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 Gracias